De qué sirve estar así, casi a punto de morir Si no me quieres, esperando no sé qué Si jamás has de volver a quererme Tú me acostumbraste a vivir feliz y ahora me dejas Sin tomar en cuenta que este pobre corazón se muere de pena Haz algo porque yo me sienta bien Que por tu amor yo doy la vida entera Me tienes que ayudar yo no sé cómo Te pido que no me eches al olvido Por los buenos momentos ya vividos Por este buen amor que yo te brindo Me tienes que ayudar yo no sé cómo Te pido que no me eches al olvido Por los buenos momentos ya vividos Por este buen amor que yo te brindo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!